La afición 12 de febrero de 2018 5 y 26 de la tarde Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, habló en conferencia de prensa tras la reunión con los presidentes de la Liga de Plata, donde mencionó que hubo una «reacción exagerada» sobre el tema de quitar el ascenso y descenso en el fútbol mexicano durante cuatro años. El directivo explicó que la cuestión de abolir el ascenso solo fue una propuesta, sin embargo se filtró una hoja de trabajo, la cual solo era un «aporte de ideas» hubo una «reacción exagerada» ante la filtración de un documento de trabajo. «Lo que está establecido en el Estatuto, solo la Asamblea Mexicana de Fútbol puede cancelar o reactivar el ascenso y descenso», aclaró Bonilla. Por su parte, el presidente de la Liga MX declaró que esta idea se da con la intención de hacer crecer el fútbol mexicano y que los equipos de las demás categorías como Ascenso MX y Segunda División se conviertan en instituciones que le puedan brindar a los aficionados un buen espectáculo, «no es cerrar por cerrar, no es el buscar un nuevo formato. Lo que se busca es mejorar las estructuras, que los clubes sean instituciones en todo el sentido de la palabra, que crezcan y ayuden a mejorar el fútbol mexicano», agregó, «tras esta reunión, los presidentes del Ascenso MX aceptaron analizar conjuntamente lo que resulte de la recopilación y el trabajo que se está haciendo». Asimismo, Bonilla Barrutia mencionó que habrá una nueva reunión con la Asamblea de Dueños, la cual será el próximo jueves 1 de marzo, donde se tratarán temas como amular el ascenso y descenso por cuatro años, entre otros.